de ciudad de Zahual, no, no, de allá de Atlanta, Georgia, sí, en Atlanta, Georgia, o en este, North Carolina, a ver, póngase de acuerdo, dice, sonido estrella, ya ponme mi tema, ahí va, güey, no hay burrón, el mambo, y guaguanco para mi amigo, Víctor Estrella, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está para, sonido, chequelete, chequelete, o sea, no había otro nombre, güey, ah, no es cierto, cada quien, es más que chica, me importa, ándale, chabuelo, ahí va. Ven y baile el ritmo, con mambo y guaguanto, rumbero, déjala, rumba y vente a bailar, que te la traigo a ti, mamá. Ven y baile el ritmo, con mambo y guaguanto, con mambo, 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 ay, mambo, viene, que yo te traigo a ti, sabor. Ven y baile el ritmo, ahí está para, sonido, chequelete, chequelete, ay, güey, está chido tu nombre, güey, la neta. Ven y baile el ritmo, bienvenido, chequelete, ahí va, ahí va, ahí va. Ven y baile el ritmo. Hola nena 805, guapísima nena, buenos días. Ven y baile el ritmo, con mambo y guaguanto, rumba y guaguanto, rumba y guaguanto, rumba y guaguanto. Ay, mira, 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 pero qué bueno va, y no se queda vacilando, rumba y guaguanto, rumba y guaguanto, rumba y guaguanto, rumba y guaguanto, rumba y guaguanto. Hola nena, bienvenida a 805, guau, qué placer que estés con nosotros, ok. Dice, mi tema, ya te lo voy a poner, güey, para que ya no me estés diciendo ni reclamándome, ok. Dice, Cruz de Catepec, tampoco estaba aquí Cruz de Catepec, ya se cayó el güey, pero es que a veces, ustedes tienen la culpa que no salude a todos porque me están...